La G1X ON ofrece a los guitarristas de hoy lo que necesitan, incluyendo varias distorsiones, compresiones, modulaciones, delays, reverb y simulación de amplificadores. Entre sus principales características, encontraremos un looper que se puede sincronizar con los ritmos y grabar fraseos de hasta 30 segundos. La G1X ON ofrece a los guitarristas de hoy lo que necesitan. Gracias por ver el video.